¿Qué está pasando? Eh, es que no desea el furbo. Eso no sale. Eso siempre está y ya está. Lo único que hace de fútbol es cuando de pequeño me obligaban a verlo y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí esta Felipe! ¡Pero mira por donde vas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no sé qué ha pasado ahí Vale ¿Van a hacer un remake del Witcher 1? Bueno, oye A tope, supongo Vale, estamos en un sitio que creo que literalmente no podemos hacer directamente O sea No chill Por favor, salta ¿Qué? Estel, si hablas de lo del fútbol Ya has visto más que yo No me parece Literalmente Un deporte más pedante Porque Porque yo que sé La verdad es que tengo bastantes cosas mejores que hacer Que ver a... ¿Cuánto es en un equipo de fútbol? ¿11? ¿10? A ver TikTok te muestra lo que te interesa Literalmente O sea Si te aparece Si te aparece es porque te interesa Es como funciona Es resucial Pero es eso O sea Yo tengo bastantes cosas mejores que hacer Que ver a 22 Personas Patear un balón Durante El tiempo que dura un partido Pa' luego Pa' luego enfadarme encima Por no saber ni siquiera las normas Del propio Del propio Deporte Pues hombre Pues hombre Vale 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 Recupera adrenalina Ya, coño, pero lo hice por el meme Porque me hace mucha gracia Que un tío así Que encima me cago en Dios Según cosas que dijo en su momento Sobre este mundillo Se metiese aquí, ¿sabes? Pues me hacía mucha gracia Es como si de repente El Pablo Motos Se hace un canal de Twitch Vamos, yo le hago el raid Con los dientes y después le digo Y después le digo Supongo que harás lo que dijiste en su momento, ¿no? Y ya está, ¿sabes? Al Al Pablo Motos Al puto Pablo Motos Este es del culto, ¿verdad? De toda la pinta Muérete Que lo sabía ¡Hala! Eso lo ha visto todo el mundo Y lo siento mucho Siento mucho Que hayas tenido que ver eso 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 tendría que O sea Eso solamente tendría que quedar En España Y Porque no nos queda otra Que albergar a gente como ese Yo no Y menos mal Porque agradable no es O sea Agradable a la visión No No es O sea Para que te hagas Para que te hagas a la idea Pau Vale Tú Tú alguna vez has visto Una morcilla colgando Vale El color este Mustio Que se queda Extraño Pues Pues la La sensación un poco A que A que solo de decirlo Te da ahí un poco de You Pues Pues esa es la sensación Que se nos queda a todo el mundo Yo necesito entrar en Algo Supongo que eso será El algo Si El rollo espíritu de la playa Exactamente Ela Cerra En El 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 En De El 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 Me cago en Dios Me cago en Dios Vale Si O sea, literal Tu puta madre No, 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 no seas hijo de puta No seas hijo de puta Si Si se quiere hacer daño a sí misma Ya lo buscará ella Si le hemos creado la suficiente necesidad Como para que se haga daño a sí misma O sea, ¿para qué le vas a hacer daño tú? Es muy posible Es muy posible Es muy posible No lo busqué Aún Nosotros estamos en el 52 ¿Cómo la busco? Yo creo que si pones Voy a hacer la prueba Os voy a ahorrar el El lapsus mental Pero voy a poner Pablo Motos ¿Ves? Pablo Motos Yoga Pablo Motos Yoga Eh Eh Eso Eso es que lo he encontrado Eso Exacto Eso es que lo he encontrado Sí, sí, sí En efecto Ese ¡Aaah! Es que lo he encontrado No entres en cot... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Te lo voy a eliminar Voy a... Voy... Voy a ahorrar... Voy... Voy a ahorrar El problema visual A la... A la gente Voy a ahorrar eso No, no No Estelian 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 Por favor Estelian Por favor Estelian Por favor Ya lo eliminé Lo hemos eliminado al mismo tiempo Que sepas Tengo un poco de corazón Y no hagas daño a nadie Es que... Es que... O sea Bueno, también te digo La peor foto de esas Es la que está como... Haciendo una postura En plan así Que parece que se está retorciendo Entre... Yo le tengo 83 horas Yo no sé Cuántas horas le tengo Ahora mismo Ehm... No te escaparás tan fácilmente Ay, mierda La de sentadilla Eh... Eso Prefiero A ver Hay cosas que Que uno Prefiero olvidar ¿Vale? No, a ver El problema no es A ver Gente 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 Tener Ehm... Tener la suficiente fuerza De sí mismo Como... Como para subir algo así Es la hostia De hecho Yo no me estoy riendo de eso ¿Vale? Me río Porque durante años Ha estado haciendo Mil cosas al respecto Y que de repente Vicos Patata frita Con huevos Y un poquito De bacon De repente Allí ha empezado a A hacer cosas así Es como Me hace gracia O sea Sigo diciendo Que reírse De... 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 Cosas Físicas Como tal Es una Subnormalidad De hecho Con eso Se demuestra Más De otra gente Que... Que de él mismo ¿Cuántos niveles hay en Assassin's Creed 2? 16 70 Pues yo me he encontrado Un tío de nivel 100 Prácticamente Entonces Este tío Bueno Este tío es Nivel 94 Así que daré Por hecho Que 100 ¿Tú estás con el 100% También o qué? ¿Sabes lo peor de todo? No he hecho ni esta misión O sea Nos estamos haciendo El mapa entero Primero Para quitarnos Frea Y Ir haciendo La... La campaña Entera Con todo Con todo lo que se va Desbloqueando Con el tiempo y tal Me pira a dormir Mejor Sí Anda Tira Te voy a decir Descansa Pero Después de De lo que has visto Yo creo que no vas a descansar Muy bien Estoy subiendo Una armadura De nivel 1 Al 55 Hostia puta Nosotros hemos pillado Una estrategia ¿Vale? Que... Bueno Hay un meme Hay un meme Está el Pablo Motas También ¿Me lo cuentas o...? Creo que usted y yo Nos vamos a llevar bien Llevamos Todo el juego Con Con esto puesto Por la habilidad Sobre todo Por eso Por eso Es que en cuanto has dicho De sigilo Has sido como ¿Me lo cuentas? Es que En esta En este Trite De 100% Estamos yendo Full sigilo O sea No hay penalización Si nos ven Pero No hay penalización 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 ¿De dónde ha venido eso? Mierda Sí, nosotros la fuimos subiendo cada cinco niveles La fuimos subiendo todo cada cinco niveles Y de todos modos fue un poco tortura, ¿eh? Mierda 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 Gracias.